Este lunes se inició con el proyecto de colocación de carpeta asfáltica y obras complementarias de la denominada Ruta de la Trocha. Es un proyecto financiado con el programa Mobbit Cantonal, la Municipalidad de Pérez Celedón, Recope y la Consultora Gis. Comprende 8 kilómetros aproximadamente que beneficia a los poblados de Palmares, Daniel Flores Zabaleta, Los Chiles, Las Brisas, La Lucha y Barrio Sinaí. Se trata de una inversión de 1.273 millones de colones aproximadamente. Comprende la carpeta, la construcción de cunetas y aceras. La intención es que se concluya en 60 días si las condiciones climáticas lo permiten. Música Como parte del mismo se recibió una donación de 700 mil litros de mezcla, asfáltica por parte de Recope a través de su programa Caminos para el Desarrollo, que se tratarían de 122 millones de colones. Música El proyecto de mejoramiento de esta ruta arrancó en el 2014 y se esperaba que a finales del 2015 estuvieran los trabajos concluidos, pero comenzaron los problemas por el abandono de la empresa contratada. Ante esa situación, los vecinos constantemente manifestaban su molestia. Todo parece indicar que ahora sí se llevarán a cabo los trabajos. Música 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 Música